Antes de comenzar el video déjame aclararte una cosa, por favor mira el video hasta el final y no te adelantes a nada. Naruto Doujinko de Mafia Capítulo 1 Es un manga que me gustó la verdad mucho, esta historia aparece en los personajes de Naruto pero a un estilo algo mafioso. En el capítulo 1 se ve a Sasuke con un estilo muy particular que si lo comparamos al Sasuke de Naruto Shippuden diríamos que tienen algo muy similar. Además de que por si decir que Sao Sakura lo tildaba como un traidor. Que también en este manga podemos apreciar a Sakura con un estilo algo más atrevido a como la conocemos. Yo diría que estas escenas se ven algo similar a las partes de Naruto Shippuden cuando Sakura intentó matar a Sasuke. En este manga vemos tal cual que Sakura era una tontita que quería el amor de Sasuke. Y en esos recuerdos vemos que a Sasuke también le dieron la personalidad como la película de Roak to Ninja o en el relleno yendo hacia el mundo de sueño de Tenten. O algo así era pero ustedes creo que si me entendieron. Si quieres juzgar el manga por ti mismo te invito a que me sigas en Naruto Amino. Ahí subí el manga. Si no tienes una cuenta ahí no te preocupes ya que en mi página de Facebook también subí el manga. Esa te dejaré en la descripción del video el link para que puedas entrar rápidamente. Debo aclararles una cosa. Yo tengo una cuenta en tres Amino diferentes. Una es en Anime Amino, la otra Amino Dragon Ball y Naruto Amino por si acaso ahí las puedes ver en imagen. Llegó la hora de despedirme. Si quieres seguir viendo los capítulos del manga házmelo saber. Pero lo subiré uno por semana. Sígueme en Amino y en Facebook. Eso lo dejaré en la descripción del video. Visita mi otro canal de entretenimiento el PPFR. PPAnime97 se despide. Chao a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!